Bueno, este descubrimiento es un descubrimiento muy relevante en tanto y en cuanto por primera vez ofrece un nuevo mecanismo o explica un nuevo mecanismo por el cual las células tumorales son capaces de invadir tejidos distantes y en particular el cerebro. Es un primario, es una punta de lanza porque si no conocemos los mecanismos básicos nunca seremos capaces de actuar sobre ellos. Sin embargo, también tenemos que ponerlo, tenemos que darle una cierta perspectiva. Es decir, esto es un trabajo excepcional, hecho en sistemas experimentales, muy robusto y que nos abre esa nueva perspectiva. Sin embargo, hace falta ponerlo en el contexto, primero en el contexto clínico. Es decir, hasta qué punto un médico, conociendo esta información, tiene capacidad de modificar sus decisiones clínicas. Es decir, si saber o no saber que estos genes están en el tumor primario, les va a dar o les va a facilitar algún tipo de tratamiento para prevenir esa metástasis. Y a la vez, también tenemos que tener muy claro que las metástasis en los pacientes se detectan cuando hay síntomas clínicos, es decir, cuando la metástasis ya está establecida. Por lo tanto, también tendremos que comprender, y eso va a ser el trabajo de otros colaboradores y otros investigadores, saber si actuando sobre esas metástasis, sobre ese mecanismo, somos capaces de hacer que desaparezcan, o sea, que se reduzcan o que las controlemos o que desaparecen. Y luego, lo que tampoco no tenemos que olvidar, aparte de la decisión clínica, es que necesitamos una tercera pata en todo este proceso. Y es que la industria sea capaz de visualizar que ahí hay una potencial necesidad médica no cubierta y que con ello sea capaz de diseñar anticuerpos o moléculas que sean capaces de actuar sobre este mecanismo. Solo cuando tengamos las tres piezas del puzzle, seremos capaces de dar una solución o podemos ver un efecto real sobre los pacientes. Sin embargo, no hay que olvidar que esto es como un dominó, es decir, si no cae la primera ficha, nunca va a caer la segunda o la tercera.